Desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando a la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejemplaron, mataron, bombardearon, sometieron, por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Con sus leyes terroristas al piel roja exterminaron, avasallaron, domaron, lincharon y doblegaron, con todos los dictadores, urdieron, confabularon, enredaron, engañaron, traicionaron, conspiraron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Respetan solo al mercado, y sus leyes impusieron, dominaron, liquidaron, oprimieron, destruyeron, en nombre del cristianismo, en nombre del cristianismo, a tantos asesinaron, molieron, sacrificaron, manejaron, acabaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Contra de la libertad, complotaron, maquinaron, intrigaron, maniobraron, tramaron, confabularon, siguiendo la religión del dólar, crucificaron, rebajaron, aplastaron, ahorcaron, nazificaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita, es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. De jarabe vietnamita. Que se acaba el terrorismo y reine la tranquilidad. De jarabe vietnamita. De jarabe vietnamita. Abre la boquita, abre la boquita. De jarabe vietnamita. Vaya que te voy a hacer el avioncito pa' que me tome. De jarabe vietnamita. 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 Gracias.